Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Claudia Iglesias, voy a ser su tutora en el módulo 2 del Diploma de Urgencias Epidemiológicas y Desastres. El módulo 2 está titulado como Vigilancia Epidemiológica en Situaciones de Emergencia Epidemiológica. Y en este módulo ustedes van a obtener mucha información acerca de lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que déjenme decirles que es México, fue el creador de este sistema y que ya muchos países lo han estado copiando. Entonces somos, ahora sí que México es el pionero en este importantísimo sistema. Y bueno, también van a conocer qué es un brote, qué es una epidemia, qué es una pandemia. Van a estar, pues también conociendo qué se hace en casos de brotes, qué se debe de hacer antes, durante y después de un desastre también. Entonces los espero, para el próximo lunes empieza este módulo y pues nos estaremos, ahora sí que contactando por línea. Espero que lo disfruten, está muy padre este módulo. Gracias, hasta pronto.